La presidenta municipal de Alaquines, Floricel Hernández Chávez, informó que participaron para ser Pueblo Mágico, pero a falta de infraestructura hotelera y de restaurantes. Aseveró que no se logró. Sí, sí estuvimos participando para que Alaquines sea Pueblo Mágico. Y pues bueno, ahí en el tema de hospedaje, ya que era uno de los requisitos que te marcaban, sí falta más inversionistas para nuestro municipio, debido a que tenemos muy pocos hoteles también en lo que son restaurantes o lugares donde comer. Añadió que por tal motivo están buscando el apoyo de inversionistas en este rubro, en lo cual llevan algunos avances, ya que en la comunidad San José del Corito está en construcción un hotel. Ya hay ahí en algunas comunidades que le han estado invirtiendo y que están creando algunos hoteles, como lo que es en la comunidad de San José del Corito, donde se está realizando o se están construyendo un hotel ahorita, pues que va a dar servicio a un gran número de visitantes a nuestro municipio. Abundando en el tema del turismo, dijo que en este periodo vacacional, han llegado visitantes de distintos lugares y paisanos a admirar la mayor atracción de Alaquines, que es el señor del santo entierro. Pues en el tema de turismo ahorita con lo que son las vacaciones, y tuvimos ahí visitantes de diferentes lugares y sobre todo los paisanos que vienen a ver a sus familiares, también personas que van de diferentes estados y también municipios de aquí del estado de San Luis, a visitar la imagen del señor santo entierro. Finalmente reitero que para el 2024 seguirán participando e insistiendo para lograr hacer de Alaquines un pueblo mágico. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.